¿Cómo estás, Lucas? ¿Me copias? Hola, Luis. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? ¿Con ansias del partido, Lucas? Sí, realmente creo que es un partido esperado, es un clásico, así que y más en una instancia de semifinales, ¿no? La verdad que sí. Recordamos que ya han tenido dos encuentros este año y han finalizado empatado. Sí, sí. Hemos jugado dos veces, primero en nuestra cancha, hemos empatado tercero y después el último partido, bueno, empatamos ahí en cancha de ellos, uno a uno, así que no nos hemos sacado ventaja, como todo clásico es muy trabado, muy trabajado en el medio campo, así que creo que no va a cambiar mucho de lo que han sido los dos encuentros que hemos tenido, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves al equipo, Lucas? ¿Cómo están los jugadores? No, creo que están bien, están bien concentrados, creo que han venido trabajando bien en la semana, pero bueno, estos partidos se definen por detalle, así que el que menos se equivoque, creo que ahí va a tener la ventaja, ¿no? Cualquier partido lo podés programar, lo podés diagramar en la semana, podés pensar un esquema de juego y sobre la marcha tenés que cambiar de acuerdo a lo que tiene el rival, ¿me entendés? Entonces, por ahí son partidos aparte, sí, con la misma intensidad que cualquier otro, pero bueno, tienen un sabor especial que es un clásico más en esta instancia. No sé si me falla la memoria, pero el último partido tuvo algunas rojas, Rivadavia, y Belgrano es como que no aprovechó esa oportunidad. Sí, bueno, creo que se dio en poco tiempo, no te da tiempo a vos a cambiar el plantel rápidamente, y más en desventaja deportiva, como está 1-0 abajo. Lo último minuto, cuando nosotros empatamos, ahí de echan el otro jugador a ellos, que nosotros tratamos de ir un poco más hacia adelante y ir por la victoria, pero se acabó el partido, nos quedamos sin tiempo. Claro. Después pudimos aprovechar el hombre de menos que tienen ellos para darle vuelta, ¿no? El 11 contra 11 estaba peleado, se encuentra con un gol por una falla nuestra, entonces después se nos hace cuesta arriba. Cuando le echan un jugador a ellos, bueno, tratamos de jugar, tratamos de abrir la cancha, que se hallaron bien y llega el gol. Y después de eso nos quedó muy poco tiempo para ir por la victoria, ¿no? Cuando hacemos el cambio, creo que sacamos un defensor y ponemos otro delantero más, creo que se jugaron 3 o 4 minutos más, no dio para más, ¿no? Claro. Lucas, te quería preguntar, hoy cómo sale Belgrano a la cancha, cómo está el equipo, digamos, cómo está concentrado para el partido, cómo es el movimiento que tienen los jugadores en la jornada hasta previamente el partido. Bueno, creo que lo hemos venido practicando y hablando en toda la semana, creo que llegan bien, es un equipo que ha ido creciendo, ya desde el año pasado que me tocó dirigir, creo que el último tiempo fuimos protagonistas del torneo, o terminamos jugando en la final, justamente contra Chivar, que no se nos dio, y este año en la primera etapa arrancamos bien, nos fuimos cayendo, pero creo que lo milagre siempre, el equipo fue, se mantuvo firme y entró los cruces. El equipo llega bien, por supuesto que ya todo, hoy no te podés sacar ventaja como hicimos al principio, porque se acomodaron todos, nosotros armamos un plantel muy temprano, entonces creo que esa fue la virtud del equipo, la fortaleza de salir juntos, tirando para el mismo lado, por supuesto, y obteniendo el resultado que fuimos a buscar, tratar de entrar en el cruce para poder clasificarnos. Claro. Se destacaba mucho el gol de uno de los chicos, digamos que venía de la reserva, el chico Cabral. Sí, 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 es un chico juvenil, que le hemos dado minutos en reserva, se ganó, a ver, nosotros cuando subimos chicos juveniles, son todos por mérito en su categoría, que lo hagan bien, que vayan a practicar, que tiren para el mismo lado, porque por ahí hoy la juventud, por ahí son medios testarudas a la hora de hacer caso, entonces eso tratamos de cambiarlo, yo desde que llegué a un principio, siempre hablé con los profes inferiores, y los juntamos y hablamos, y las situaciones en reserva es si cumplen en su categoría. Podés tener un excelente jugador y no es compañero, entonces por ahí tratamos de evitar eso, para que vayan creciendo los chicos. Hoy Esteban, Tito el que les tocó hace el gol, creo que es un jugador que ha venido creciendo de a poco, le fuimos dando minutos en reserva, logró su objetivo que es llegar a primera, y haciendo un gol en el clásico como fue el domingo pasado, el domingo le tocó entrar y hizo el gol de vuelta, pero bueno, hay que ir llevándolo de a poco, tampoco es debutar, porque un chico juega bien, ponerlo en primera directamente, y después por ahí, la cabeza del chico no es la misma que de un mayor, se encierran, le salen mal las cosas, y eso es contraproducente, hay que llevarlos de a poco. Claro. ¿Estás con todos los jugadores, o sea, tenés disponible al 100% todos los jugadores, o hay algunas bajas para este partido? Bueno, lo hemos venido formando de a poco, creo que hoy llegamos un poco más íntegro que el último partido, por lesiones, bueno, por otras circunstancias que ha tenido el plantel, pero vamos, creo que vamos a hacer un buen partido con los jugadores que tenemos, creo mucho en ello, que fue con los jugadores que he terminado el año pasado, que lograron llegar a una final, hoy están, creo que siguen firme a lo que ve el grano, con la humildad de siempre, creo que son jugadores que sienten la camiseta, que llevan la sangre celeste, entonces, con eso, por eso hay que dar, hay que dar todo, ellos saben bien que nosotros tenemos el lema, que la actitud no se negocia, nosotros no estamos mal cayendo o no, pero vamos y para adelante. Claro, tenés la formación, se puede dar a conocer el equipo titular? Ni el plantel sabe quién va a jugar, ah, bueno, 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 hemos probado dos o tres esquemas, lo que ha sido el jueves y el viernes que hemos hecho fútbol, los martes por ahí lo dedicamos más a lo que es toda la parte física, y bueno, algunas jugadas paradas, pero ni ellos saben quién va a jugar este domingo, así que cuando llegue el río primero, almorcemos todos juntos, daré la charla técnica y ahí voy a dar el equipo que va a entrar. ¿Qué se va a comer, Lucas? ¿Algo? ¿Cuál será el menú para el equipo? Hay unas pastas, frutas para después de postres, es más que todo armar el grupo, estar unidos, más que todo por eso el almuerzo, lo hemos venido haciendo en partidos importantes, siempre tratamos, yo trato de formar el equipo a medida que forman el grupo, si vos tenés un grupo unido, creo que va adelante siempre, entonces estas cosas así, antes del partido, es juntarse, sacarse los nervios de algunos chicos que son jóvenes, con los más grandes, distender un poco, reírse, y después, ya concentrado, salir por la cancha, y saber a lo que vamos, entonces no tarda más en entrar el calor del jugador, y salir a la cancha ya, todo ha hablado de antemano, por ahí se te puede escapar algo, como te digo, sobre la marcha en el partido, pueden cambiar varias cosas, que para eso estamos nosotros, para tratar de ubicarlo al jugador, si los ven que están entrando por un lado, o entrando por el otro, por donde podemos atacarnos nosotros, pero es todo hablar, y tratar de dejar las dudas ahí, en ese almuerzo, en esa charla, después de comer, y ya ir concentrado a la cancha. Bueno Lucas, te agradezco el contacto, la comunicación, también informar, y dar un poquito del detalle, para el hincha de Belgrano, que está ansioso por este encuentro, ¿cómo sería el, se define por penales, en el caso de haber un empate? Sí, sí, si no hay diferencia en el partido, se define en penales, como se ha hecho, en toda semifinal, y final que se ha venido, que se ha venido jugando el año pasado, y creo que ahora es la misma, la misma modalidad, así que... ¿Hay alargue, o directamente van a penales? No, directamente a penales. Ah, directamente a penales. Definitivamente a penales, sí, sí, creo que, ya el año pasado no hubo alargue, así que este año tampoco, así que va directamente a penales, si no sacamos ventaja, inclusive las semifinales del año pasado, bueno, a penales no, así que nadie quiere arriesgar mucho, tampoco es... por ahí... ¿Qué preferís? ¿Qué prefiere el técnico Belgrano? Más allá de cómo se dé condición el partido, ¿arriesgá o directamente vas a los penales? No, no, sin lugar a dudas, hay que tratar de ganarlo jugando, los penales, es como todo dice, la suerte de cada uno, a lo mejor son detalles, pero si lo podemos ganar jugando, sin lugar a dudas que vamos a salir a buscar el partido, creo que tenemos equipo, creo que se dio, lo vieron el domingo, el último clásico, fuimos a buscar el resultado, empatamos, no lo pudimos llevar a la victoria, pero hay que estar tranquilos, más que todo, todos quieren ganar el clásico, yo como técnico, los mismos jugadores, linchadas, ni hablar, las comisiones, pero bueno, hay que tratar de bajar un cambio, nosotros venimos del año pasado formando a nos, este año seguimos con la misma, se formó el equipo, está tirando para el mismo lado, entonces, por ahí, es más que todo, bajar un poco los decibeles, yo como técnico, hacerlo ver que, bueno, más allá que sea un partido importante, todavía sigue, queda una vuelta más, así que tenemos una chance, de reemplificar, de pasar a otra final, como fue el año pasado, entonces, inculcarle siempre eso, que ellos, se lo han ganado por mérito propio, por el esfuerzo que han venido haciendo, por lo que han venido trabajando, entonces, creo que, es más que todo por eso, y decirle a la gente, que se quede tranquilo, que, este equipo, da todo por, por la camiseta, ¿no? ¿Estuvieron practicando penales? Sí, sí, se practicó, ¿se practicó? Sí, se practicó, es una alternativa, el año pasado, como en las instancias finales también, en semifinal, final lo practicamos, pero bueno, por, a ver, todo se practica, todo se entrena, así que, no está de más, por ahí, meterle un poco de penal, en una instancia como esta, y por último, estuvimos haciendo nosotros, una cobertura en vivo, en el anterior clásico, bueno, hay material de otros medios, y demás, ¿estuvieron chequeando, el encuentro, el partido, viste, para tener un análisis, de lo bueno y lo malo, del equipo? No, te soy sincero, no, no soy de ver muchas veces, los, los partidos, los vamos anotando con el profe, vamos anotando la, la falla que tenemos, o donde pueden fallar ellos, eh, lo vamos viendo aquí, y por ahí, los partidos, ya el año pasado, me quedé con el partido, y la final, que lo vi después, de diez días lo vi, y empecé a corregir las cosas, pero, inmediatamente ahí no, me acuerdo de detalles, en el partido, del partido pasado, entonces, con eso, creo que todos los partidos, son diferentes, por ahí vos tenés, eh, una idea de cómo jugar, pero bueno, por ahí tenés que ir cambiando, sobre la marcha, así que, eh, no, no, no he visto nada del partido pasado, te soy sincero. Bueno, Lucas, eh, te agradezco el contacto, y, bueno, esperemos que gane el mejor, y, en tu caso, eh, ojalá que, que se le dé a Belgrano. Sí, creo que sería algo muy lindo, creo que, el año pasado, estuve muy cerquita, este año, falta un paso más, primero hay que pasar a este, y después ir a jugar con el ganador, de la otra llave, pero, eh, confío en los jugadores, confío en ellos, en la, en la, en las ganas que tienen, el hambre de, de salir a ganar este, este partido, eh, creo que no está lejos, de lo que podemos hacer, la ciudad, ya ha perdido un solo partido, pero nosotros, a nosotros, no nos ha ganado, tampoco este año, así que, creo que, están 50 y 50 las opciones, así que, vamos a ir por eso. Eh, comparto que están 50 y 50, ya ir para, cerrando la nota, porque, he visto que, han ido bajando el nivel, al, ya el cierre del, del campeonato, eh, tanto Belgrano, como Rivadavia, y, y los clásicos, bueno, han dado empate, estos últimos dos partidos, así que, me parece que, eh, pinta para un partido abierto. Sí, no sé si están abiertos, sé que va a ser muy trabajador, en el medio campo, ellos juntan mucha gente, nosotros vamos a tratar de, de cortar el sistema de juego, que tienen ellos, que por ahí, lo están haciendo bien, ya viene una estructura de años, de 10, 11 años, sé que, que está el técnico, y sabe, de, de base, de inferiores, hace lo que, lo que necesiten, primera, nosotros, este año, ya lo pudimos, estructurar un poco más, y, y bueno, esa es la, la estructura que lleva de ahí, pero no, no es de un daño para el otro, ¿no? O sea, este es un proceso, te lleva, eh, cuatro, cinco años, tratar de jugar, a, 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 a lo que quiere el técnico. Nosotros estamos intentando hacerlo, eh, creo que, primero, sacamos ventaja, porque arrancamos primero, muy temprano, en la pre-temporada, y, y ya después, todos los equipos se fueron poniendo a la par, hoy en día, eh, cualquiera te da una sorpresa. También lo que pasó el domingo pasado, que los dos jugamos con, con jugadores suplén, que guardamos los mejores jugadores, supuestamente, para, para este partido, eh, que fue derrota de los dos, tanto de ellos como nosotros, creo que todos queremos jugar este partido, ¿no? y tratar de ganar. Ah, bueno, un dato curioso, y interesante haberlo sabido. Bueno, Lucas, eh, te agradezco, eh, todos los éxitos, y seguramente vamos a estar, eh, cubriendo algo de lo que va a ser el, el clásico de esta tarde. Bueno, Luis, te agradezco por el llamado, y bueno, invitar a la gente que se sume, que vaya a la entrada Belgrano, que, que está ahí, y bueno, es un pasito muy importante, si, si damos hoy, esta tarde, el triunfo para, para salir, eh, con esto que es Belgrano, y lleva, y mueve tanta gente, ¿no? Así es. Muchas gracias, Luca. Te agradezco, Luis, un abrazo, nos vemos. Ahí estuvimos compartiendo la entrevista, la nota, con el director técnico de Belgrano, de Río Primero, de cara a lo que va a ser el clásico, esta tarde, a las 15 horas, en la cancha del Río Adavia. Conocer y a recordar, recordar y a revivir. ¡Gracias! ¡Gracias!